Hola que tal, mi nombre es Arnold y esto es... Leernos todo En el video de hoy voy a hablarles sobre mis 10 lecturas favoritas del 2015 Si bien no pude terminar de completar mi Goodread Challenge que fueron 60 libros Solo llegué a leer 24, pero dentro de esos 24 libros me he topado con muy buenas lecturas Y algunas muy malas, pero voy a rescatar y darles un orden más o menos para elegir las 10 mejores En el puesto número 10 tengo el Misterio del Tren Azul Esta historia de misterio tiene como un personaje principal a Hércules Pirot Quien es el detective más recordado de Agatha Christie Tiene como misión saber quien es el asesino de una mujer heredera de una fortuna Que está casado con un hombre que en realidad está en la miseria Esta mujer tenía en su posición una gema muy importante y es la cual desaparece Quien es la que asesina a esta mujer para quedarse con todo el dinero que vale esta gema No se sabe, solo lo va a descubrir Hércules Pirot Después de su número 9 tenemos a el único e incomparable Iván En esta ocasión la escritora nos muestra una historia que es un poco mezclando cosas muy graciosas Con temas muy delicados como es el maltrato de los animales tan solo por obtener dinero El protagonista es Iván, un gorila que vive una vida tranquila dentro de su jaula de vidrio En un centro comercial llamado Gran Circo Y pasa el tiempo viendo televisión, pintando y conversando con sus amigos la elefanta y el perro callejero Todo esto cambia cuando una elefanta bebé llega separada de sus padres, llega a este gran circo Y es donde va a ponerse a analizar mucho de donde viene y de donde procede Es una historia como les comentaba, que mezcla, tiene tonos graciosos pero con una reflexión muy fuerte En el puesto número 8 iremos al espectacular Now por Thinsard Solo se ve una vez Esta historia está protagonizada por Sutter Killian, un personaje que tiene problemas de alcohol Y es un poco egocentrista y deja de lado los sentimientos de los demás Imperando más los suyos Es eso lo que le reclama a su novia, quien termina con él Porque nunca le toma abstención a lo que ella siente Él quiere volver con ella, pero como lo va a hacer Es algo que lo encuentro muy difícil ya que la ve besando a otra persona Al ver esto, Sutter se emborracha como siempre Y amanece en un patio de una casa totalmente desconocida Despertada por Amy, esta muchacha que es más tranquila A quien le gusta mucho la ciencia ficción Y que ayuda a su madre todas las mañanas a repartir el periódico Amy y Sutter entran en una relación Donde ambos buscan ayudarse de alguna manera Sutter quiere involucrar a Amy dentro de este círculo De fiestas, de conseguir un novio Mientras que Amy va a ayudarlo en sus clases de matemática Esta relación que va surgiendo entre estos dos personajes se vuelve un poco tensa En sí, todas esas historias suelen acabar con un final feliz En este caso, Sutter hace todo lo contrario Y acaba todo de una manera muy distinta a la que yo me imaginé Es un libro que sí vale la pena leerlo Y tener muy claro que en sí, ser un alcohólico rebelde no es algo bueno A pesar de que Sutter diga que sí El puesto número 7 tengo a Fangir por Rayvon Rowell Esta historia se centra en dos gemelas, Khan y Ren Ambas antes de entrar a la universidad son fanáticas de Simon Snow Que podría ser como que una forma ficcionada de Harry Potter Tiene mucho parecido En este caso, Kat le gusta escribir un fanfic y ama pertenecer al fando de Simon Snow Cuando entra a la universidad, Ren, su hermana, se aleja totalmente de este mundo de Simon Snow Para concentrarse más en una vida universitaria Kat le cuesta mucho este cambio Incluso no le gusta la forma en como su hermana va cambiado Y ella sufre para poder integrarse a la vida universitaria Es un libro muy bonito Sobre todo porque tiene ciertas cosas que me hacen acordar de Harry Potter El libro está alternado entre la historia de Kat y el fanfic que ella escribe sobre este personaje Simon Snow En el puesto número 6 tengo Te daría el mundo por Andy Nelson Esta historia es una de mis favoritas del año pasado En si el libro es muy tierno Hay una historia que involucra a dos hermanos A Noah y Jude Esta historia está contada desde ambos puntos de vista Noah cuando tiene 13 y Jude cuando tiene 16 Cuando tiene 13, Noah es un niño un poco tímido No le gusta hablar mucho con la gente Pasa el tiempo dibujando Y no es alguien que se arriesgue mucho a hacer cosas tan aventureras como Jude Que se lanza al caltilado, le gusta sorofear Va de fiestas, tiene amigos, le gusta beber Todo esto tiene un giro totalmente distinto cuando Jude cuenta la historia Tiene 16 años y los papeles literalmente se han invertido Noah va a fiestas, tiene amigos y ha dejado de pintar Por su parte Jude necesita mantenerse en la escuela de arte donde para el parecer va a ser expulsada Como lo va a lograr con la ayuda de un artista un poco excéntrico La historia en sí se centra en revelar el misterio de por qué estos dos hermanos en tres años pasaron de amarse a odiarse y cambiar totalmente de papel Increíble de principio a fin con pasajes muy tiernos que mezclan mucho el arte, la superstición Voy a dejarles el link en la cajita de descripción sobre un video donde discutimos con el club de lectura este libro En sí yo lo recomendaría totalmente para todas estas personas que les gusta esta onda de los libros John Adults En el puesto número 5 tengo More Than This por Patrick Ness Es el libro que creo que aún no se tradució al español a mi parecer Lo compré en SBS y realmente no sabía qué esperar de esta historia Siempre he escuchado buenas recomendaciones de libros de Patrick Ness Y ese libro totalmente me ha dejado pensando en muchas cosas Seth es una persona que comienza en el libro ahogándose y despierta de pronto lleno de vendas Su antigua casa en Gran Bretaña donde no hay nadie Y él empieza a tener ciertos pensamientos si es que está en el cielo o si está en el infierno Y en sí es más una reflexión sobre las cosas que haces en la vida En las cosas que arman tu día a día y que a veces dejas de lado porque estás buscando algo mejor ¿Realmente hay algo mejor o lo que estás viviendo es lo mejor que tiene? En sí no tiene un final que acaba de la nada dejándote con Seth de más información Pero no importa cómo acaba este libro No importa si es que te lo deja en la mitad de una oración o sin decirte nada del final Lo importante es que has reflexionado sobre muchas cosas como particularmente me pasó Patrick Ness realmente se alució con este libro y espero leer más sobre este autor este año En el cuarto puesto viene Robert Galbraith con el gusano de Seda de Silborn Este es el seudónimo que tiene J.K. Rowling para la serie de Comodan Strike Este es el segundo libro en la saga de no sé cuántos libros van a ser Espero que sean muchos En este caso el detective Comodan Strike debe descubrir dónde está Owen Quinn Owen Quinn es un escritor que desaparece de su casa Su esposa un poco ya acostumbrada a estas desapariciones espontáneas Va a buscar a Comodan Strike para que lo traiga de vuelta Lo que no sabe es que después de unas ciertas investigaciones como en el Strike Va a encontrar que este escritor ha hecho una novela, un manuscrito Sobre un libro que contiene mucha información de otras personas del gremio Son información que podría decirse que mancharía mucho la imagen de esos otros autores Y es por eso que él busca a este escritor pero lo encuentra muerto Asesinado de una manera inimaginable Es eso lo que le lleva a él y su ayudante que es genial Robin a buscar quién es el asesino de Owen Quinn Serán los escritores que estaban muy molestos por lo que había escrito Será la esposa o quién será En el puesto número 3 tengo el incidente del perro a medianoche Esta historia escrita por Mark Haddon Tiene como personaje principal a una persona fuera de lo común No es una persona normal en sí, entre comillas, porque tiene el síndrome de Asperger Christopher es una persona especial que no le gusta mucho entender comunicaciones con las personas Le gustan mucho las cosas que tienen solución y es por eso que le gustan las matemáticas Le gustan historias de misterio Y es por eso que cuando encuentra asesinado al perro de su vecina Quiere escribir una historia de misterio para averiguar quién ha matado al perro En toda esta investigación no solo va a descubrir el asesino del animal Sino que también va a descubrir un secreto que su padre le mantiene Es una historia muy corta y rápida de seguir pero sobre todo muy interesante En el puesto número 2 tengo It's Kind of a Funny Story por Ned Bizzini Esta historia tiene como personaje principal a Craig Gilner Este chico que quiere triunfar en la vida Por eso quiere meterse al mejor colegio, a la mejor universidad Para poder conseguir el mejor trabajo, para tener la vida perfecta que la sociedad impone Tanta presión al entrar a esa nueva escuela Lo lleva a entrar en cierta depresión intentando asesinarse Es por eso que acaba en este centro psiquiátrico Donde va a conocer a muchas personas con problemas peores que él Y lo va a hacer entender al final de la historia Que a veces solo hay que dejar de preocuparse de las cosas y vivir En sí es un poco paradójico la forma en como Ned Bizzini nos trata de dar este mensaje Ya que él mismo estuvo encerrado en un centro psiquiátrico Salió de éste y escribió esta historia Pero hace algunos años él se suicidó El libro es parte de su herencia hacia nosotros Con un mensaje muy importante Sobre todo para esas personas que se ofuscan mucho Con el día a día y con los deberes Y dejan por un momento de vivir En el puesto número 1 tengo a persona normal por Benito Tago En esta historia el personaje principal es Sebastián Que pierde a sus padres cuando tiene 12 años A partir de este momento tienen que mudarse con su tío Paco Y es donde él empieza a tener encuentros con felinos Con vampiros, con extraterrestres Lucha junto a un grupo para defender sus tierras Salva una mujer de una inundación Y todos esos encuentros fantásticos Que le hace preguntarse a Sebastián Si es que es una persona normal Esta historia es una oda hacia el hábito de lectura Es una reflexión hacia las relaciones Hacia el amor, hacia la familia Hacia la poesía Y sobre todo a la lectura Vas a amar la literatura una vez más Después de haber leído este libro Así que no voy a cansar de recomendarlo Una y otra vez a todas las personas que pasen por mi camino Hasta que la lean Y por favor, planeta Trae el libro pronto ¿Por qué no lo traen? Por favor Y bueno, este fue el video con mis 10 lecturas favoritas de 2015 No se olviden que pueden seguirnos en facebook.com Slash leerlo todo Y las reseñas de alguno de estos libros Están en el blog leerlo todo.com Pueden suscribirse, darle like, compartirlo Con tu amigo, con tu enemigo Porque todos deben leer Así que hazlo Hasta el próximo video